¿Qué es la sociedad de la mano de expertos e instituciones nacionales e internacionales? Lo que buscamos es incorporar de manera efectiva el uso de la CIP en nuestro sistema educativo para innovar en nuestro público, para construir una verdadera cultura. Que sin lugar a dudas fue la cita para la educación de Colombia, para la educación del continente con el uso de las nuevas tecnologías. Durante cinco días, más de 68.000 personas de todo el mundo disfrutaron de 537 conferencias con expertos de 23 países. Allí se conocieron propuestas que desde el uso de nuevas tecnologías revolucionan el ámbito educativo. ¿Cómo podemos impactarlos? Con motivación, con comunicación, o sea, ¿cómo traemos el mundo del joven al salón de clase? Nosotros desarrollamos contenidos digitales que tienen que ver con la educación. Nuestro objetivo es crear contenidos para esos dispositivos, cosa que los profesores los puedan utilizar y los estudiantes también. Turnitin es una aplicación que funciona en línea, es decir, está en la internet. ¿Cómo funciona? El alumno sube su tarea a nuestra plataforma y el maestro que dejó esa tarea es notificado e inmediatamente le entrega un reporte de originalidad. Además, durante tres de los cinco días que duró esta actividad, 800 jóvenes del departamento de Antioquia acamparon en este espacio para vivir la tecnología de cerca. El objetivo no es en sí el campamento, el objetivo es la conformación, la creación del movimiento juvenil de ciencia y tecnología del departamento de Antioquia, que va a ser el primero y el más grande del país. Esta jornada internacional de educación y nuevas tecnologías generó las siguientes opiniones. Tiene dos o tres puntos fundamentales. Primero, despertar la conciencia de que la innovación está aquí, de que la innovación no es una cosa lejana, sino que hay muchas instituciones, muchos sistemas innovadores que están trabajando en la conceptualización de un mundo diferente a través de lo que son las políticas y las prácticas educativas de éxito. El evento me ha parecido espectacular, o sea, se ve la innovación que uno debe aprender y igualmente el Ministerio de Educación invertir en las instituciones educativas para uno poder llevar como todas estas herramientas de trabajo a la aula de clase con los chicos. Realmente las herramientas que nos han facilitado acá son muy valiosas para entrar a didactizar y dinamizar nuestra labor como docentes con los niños en el aula. Docentes que contarán, según anuncios de la Ministra de Educación, con cinco centros de innovación distribuidos en diferentes departamentos del país y capacitaciones en el uso de TIC. En resumen, allí se pudo apreciar que... Definitivamente, el país que tendremos dentro de 20 años lo estamos construyendo hoy y lo estamos construyendo con nuestros maestros y con nuestras maestras. De manera que muchas gracias a todos ustedes sigan contando con todo el compromiso del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos, con todo el compromiso del Ministerio de Educación de Colombia y con todos los alcaldes, gobernadores, secretarías de Educación. Estamos trabajando intensamente para apoyar a nuestro sector educativo, a nuestras maestras y a nuestros maestros de Colombia. ¡Gracias! ¡Gracias!